¿Serán sus ojos, su piel o su forma de moverse? Sea lo que sea, tenéis que admitirlo, son irresistibles. Vamos a recorrer el mundo en busca de las crías de animales que habitan nuestro planeta. Desde el alba hasta el ocaso, nos sumergiremos de lleno en sus vidas. Vamos a acompañar a los pequeñines para conocerlos mejor tanto a ellos como a sus familias. Y observaremos muy de cerca el ajetreo que viven a diario en todas las partes del mundo. Animales Bebé del Mundo Vamos a pasar el día recorriendo el continente africano. Veremos a unos minibarcos del desierto ponerse en forma. Son un terremoto. Y no os perdáis los chapoteos de este bebé acuático que adora la ensalada. Y preparaos para un intrépido paseo con estos pequeños gatos grandes. Son expertos montañeros. Animales Bebé del Mundo Más África África es una tierra de extremos. Hendida por el Ecuador. Ostenta el título de continente más caluroso. Es el hogar del animal terrestre más grande. Hay elefantes africanos macho que llegan a pesar 7 toneladas. Si bien el león es el rey de la selva, el reino animal en general es soberano en África. Cuenta con más de 2.000 especies de aves y una cuarta parte de los mamíferos del mundo. Hay muchos animales africanos emblemáticos. Otros no tanto. Pero son igual de fascinantes. Hora de explorar este gran continente y conocer a más bebés de África. El amanecer en África es siempre un espectáculo. La luz matutina que se extiende por las planicies es la dulce alarma de sus habitantes. El sol calienta el lomo de una cría de rinoceronte blanco y su madre, que ya están cortando el césped. Una gran tarea, habiendo tanta sabana donde pastar. Pero al parecer se les da bien. Esta manada de elefantes tampoco pierde un segundo. Estos viajeros colosales han emprendido la marcha en busca de un buen bufé libre donde desayunar. Este paseo mañanero es solo el comienzo de su periplo. Los elefantes recorren hasta 80 kilómetros al día. A la sombra de este bosque, los babuinos descienden de los árboles. Este chiquitín se pasa el día agarrado a su madre. Esta mañana solo hay tráfico de primates. Cuando el guardia de seguridad ha cruzado, los bebés ya pueden pasar a salvo. Hay peques que prefieren acurrucarse con mamá al trajín de la hora punta. Le eche calentita y caricias para empezar la mañana con buen pie. Una cría de cebra quiere que le hagan caso. Pero no hay suerte. Al final, un toquecito de hocico alegra al pequeño. Mientras, otra cría de cebra ejercita sus papitas rayadas. Este pequeño animal nacional de Botsuana lo tiene todo controlado. En el océano Índico, este Lemur Indri y su bebé, de la isla de Madagascar, observan el bosque en busca de fruta. A estos bebés flamencos les interesa más estirar las patas y darse un remojón matutino. En un desierto del norte, unas perdices chucar se deleitan con el sol de la mañana. Tras un acicalado rápido, estos bebés emplumados estarán listos para cualquier cosa. Más y más familias van despertando y calentando motores. Hoy será otro día frenético, repleto de aventuras. Ya es hora de desayunar en condiciones. Este comedor al aire libre es el predilecto de los elefantes. ¡Cuánta cola! El apetito del elefante corresponde a su tamaño y pasa de 12 a 18 horas al día comiendo. Incluso cuando es pequeño, la trompa de un elefante es la herramienta perfecta para llenar una boca hambrienta con toda la comida posible. Esta cría de rinoceronte negro tiene hambre, pero hay algo que no la deja degustar sus verduras. Algo le hace cosquillas en el hocico. ¡Otra vez! Un estornudo más y por fin puede comer. Usa la punta de sus labios para agarrar bien las hojas. Cerca de un lago, en Uganda, unos cercopitecos verdes han descubierto un puesto de comida que sirve el desayuno gratis. ¡Uy! Estos ladronzuelos selváticos tienen plátano en el menú. Cuando el bebé ha terminado, la siguiente diversión es sortear los obstáculos que plantea la tienda de campaña. ¡Un campista feliz! Este pequeño babuino tiene que esforzarse un poco más para poder comer y aprender los trucos de su madre. Este bebé de cebra sí que sabe. Nada mejor que un batido bien fresco. Las crías de cebra empiezan a pastar cuando tienen tres días, pero siguen amamantándose varios meses. Esta joven gacela Thompson menea la cola mientras da cabezazos a las ubres de mamá. Como se crían en el desierto, los polluelos de chúcar aprenden a beber siempre que pueden. Un traguito refrescante ayuda a los bebés a bajar las semillas e insectos que han picoteado. Este lagarto egipcio de cola espinosa devora su ensalada. Con un desayuno sano como este, empieza su día a tope. Abrimos el álbum familiar. Primero tenemos a la única especie caprina salvaje de África. El larruí o muflón del Atlas. Tras 160 días, la hembra da a luz a una o dos crías. La vida en las regiones septentrionales de África puede ser peligrosa para el larruí. Así que no es de extrañar que estos pequeños escaladores puedan moverse por su abrupto hogar nada más nacer. Los chivos lactan los primeros meses, pero empiezan a comer hierba al cabo de una semana. A los 18 meses, los arruíes ya son miembros activos del rebaño. Tanto machos como hembras desarrollan una cornamenta impresionante, elegante y formidable. Una barba larga y suave embellece su pelaje pardo rojizo. La de los machos cubre hasta las patas delanteras. Estos ágiles herbívoros pasan hasta 20 años explorando su rocoso hábitat. El siguiente es un ancestro del burro doméstico, el asno salvaje africano. Las hembras suelen parir un solo pollino tras 11 o 12 meses de gestación. Como en tantos otros mamíferos, el neonato enseguida forja un vínculo con su madre. Los bebés se descetan cuando tienen entre 6 y 8 meses. A simple vista no lo parece, pero el asno salvaje africano tiene varios trucos bajo esa manga rayada para sobrevivir a las hostilidades de un entorno árido. Su sistema digestivo es capaz de procesar la vegetación sarmentosa del desierto y extraer la poca humedad que contiene. Como los camellos, pueden aguantar un tiempo considerable sin agua. Sus grandes orejas son como un aire acondicionado natural, expulsan el calor excesivo. Mecanismos de adaptación inteligentes que ayudan a estos animales recios y atractivos desde hace miles de años. La rutina es fundamental para los bebés y uno de los rituales diarios más importantes es el aseo. Estas crías de camellos se adecentan de la cabeza a las pezuñas o en este caso, rodillas. No hay picazón que no alivien unos buenos mordisquitos. Una cría de impala se encarga de maquillar a mamá esta mañana. Mientras, un bebé de cebra disfruta de un masaje de melena. ¡Qué elegante! Cerca de allí, esta madre y su cría se acicalan mutuamente. Estos dos se usan el uno al otro como rascador. Si a ellos les funciona, los cachorros de león aprenden pronto a arreglar el pelaje del prójimo. Sus lenguas ásperas eliminan la suciedad y las inmundicias. Si hubiera un premio al aseo más concienzudo de África, el babuino sería finalista. Este primate meticuloso no deja un pelo sin examinar cuando busca parásitos indeseables. Parece que esta peluquería es muy popular y la consumición es gratis. En este salón de belleza entre el follaje también hay ajetreo. Los jóvenes hacen gala de habilidades despiojadoras. Y lo de estas madres parece una producción en cadena. En este puesto se ofrecen abrazos, alimento y servicios de belleza. Con este pelo tan largo es natural que el gelada pase el 20% de su tiempo acicalándose. En las familias de babuinos analizarse mutuamente al milímetro en busca de parásitos es crucial. A fin de cuentas así el grupo está bien aseado y libre de picores. Pocos tienen el lujo de pasar la mañana junto a las familias de los animales más famosos de áfrica. Vamos a disfrutar un poco de su compañía. Primero visitamos a una manada de leones algo peculiar. El padre es del color común cobrizo mientras la madre es una insólita leona blanca. Los cachorros son una combinación de ambos claro pero en esta fase parecen asemejarse un poco más a su madre. papá es un poco cascarrabia si quiere descansar pero este bebé tiene otros planes para su padre. Tiene mucha paciencia con este pillastre. Ahora son dos contra uno. rodean a su presa y al ataque. Ahora estos dos granujas se van de exploración. Después de todo las rocas no se van a escalar solas. Los cachorros curiosos y activos serán adultos fuertes. Como no está papá para incordiarlo se conforma con su hermano. Dejamos a los leoncitos con sus merodeos y nos zambullimos en el mundo del hipopótamo pigmeo. Este bebé acuático primo menor del hipopótamo común vive en África Occidental. Una vez ha tanteado la orilla del estanque el peque está listo para ir nadando al comedor o más bien andando como nos está demostrando este mamífero anfibio. El hipopótamo pigmeo puede pasar unos cinco minutos sumergido. Ha dominado por completo el arte de pescar hojas verdes. este chiquitín es un bebé muy especial se estima que en África Occidental quedan solo unos dos mil en estado salvaje lo dejamos relajándose con su madre por ahora luego volveremos a ver qué tal le va África subsahariana es el hogar de muchos animales célebres un gran mamífero digno de mención es el búfalo cafre como casi todos sus primos este bóvido colosal es gregario vive felizmente en grandes manadas algunos llegan a superar el millar de miembros ser parte de una comunidad tan grande tiene sus ventajas para empezar es más seguro sobre todo para las crías que tienden a permanecer en el centro de la manada además todos avisan cuando encuentran un buen sitio para pastar así la manada entera se une al festín las madres y las crías comparten fuertes vínculos es raro ver a un joven lejos de la protectora y atenta mirada de su madre la hierba es el plato preferido del búfalo cafre aunque es capaz de comer maleza matorrales y árboles si es necesario los picabuelles son criaturas que suelen sobrevolar o directamente posarse en los búfalos parecen turistas de viaje contemplando las vistas los pasajeros del búfalo tienen un menú limitado pero estos exterminadores de placa se contentan con el paseo y la cena de parásitos gratis los búfalos son una de las cinco especies africanas que no te puedes perder si visitas el continente hay muchos mamíferos en África que gozan de fama mundial ahora nos fijamos en los reptiles autóctonos como la robusta tortuga leopardo la historia de su vida comienza en un huevo semirrígido las hembras ponen nidadas de hasta 20 las crías suelen pesar unos 100 gramos en sus primeros meses los bebés de tortuga leopardo se centran en seguir una dieta vegetal en su etapa adulta estas criaturas pueden alcanzar el medio metro de largo y pesar más de 20 kilos por lo que es la cuarta tortuga más grande del mundo comparada con su tocayo felino este herbívoro de caparazón duro se toma la vida con calma y pasa sus días alimentándose con placidez en parte gracias a la protección de su coraza la esperanza de vida de esta tortuga es asombrosa algunas celebran más de 100 cumpleaños el sol cada vez está más alto a ver qué tal les va a los pigmeos siguen con hambre por suerte hoy se sirve el almuerzo pronto como buen herbívoro el hipopótamo pigmeo no pasa un día sin su buena ración de verdura varios tipos de hierba hojas brotes y fruta caída mantienen a este mamífero acuático a tope de energía con tan buen apetito este precioso bebé no tardará en entrar en carnes es posible que llegue a los 275 kilos no está mal pero es 10 veces menos que el peso de un hipopótamo común inmerso en el verde este bebé es un glotón sin remedio volvemos con la manada de leones y papá por fin tiene un poco de tiempo para sí en vez de molestar los cachorros han decidido irse de aventuras su mamá los acompaña en la expedición merodean por este prado abundante la hierba alta los obliga a trabajar esas patitas nada que amilane a estos infantes reales los exploradores suben el listón y acometen la escalada de este fuerte conseguido tras una mañana intensa los viajeros están fatigados y listos para una pausa el sentimiento es mutuo en toda África con el sol en lo más alto es momento de echar el freno y descansar hasta que deje de pegar tan fuerte esta cría de alcéfalo se ha plantado en medio de una carretera menos mal que no hay tráfico que le fastidie la siesta la sombra en África está muy disputada pero estos bebés han dado con un buen sitio solo deben confiar en que sus parasoles gigantes no les pisen mientras reposan este elefantito cansado ha decidido usar a su amiguito de almohada algunos animales no necesitan un cojín para echarse para esta pareja la hierba es un colchón más que apto para una cabezapita ¡qué gustazo! lejos de allí al sur en la costa de Ciudad del Cabo una colonia de pingüinos africanos ha salido del mar para descansar y dormitar un rato el rumor de las olas es como una nana y este polluelo se adormece acunado por él ha sido una mañana de mucho ajetreo en toda África toca rendirse al calor de la hora de la siesta los bebés de África ya no duermen a jugar se ha dicho una de las ventajas de una mamá leona es que trae juguete incorporado una cola en movimiento es irresistible en materia de monerías naturalmente los babuinos son expertos los bebés son unos sinvergüenzas de cuidado a estas dinamos con patas les encanta dar botes a ras del suelo o en los árboles les encanta jugar a los saltos de altura ¡oh! pero bueno diversión en familia volvemos con el leoncito de momento van cola 1 cría de león 0 con esos meneos le cuesta mucho agarrarla con sus patitas en otra manada un jovencito practica el combate cuerpo a cuerpo hay crías con talento para exasperar a sus padres su hermano no se queda atrás fin del juego para este granuja pero el resto de la camada no renunciará tan fácilmente a un compañero de juego primero llega uno luego otro el escuadrón de bolas de pelo presenta batalla por fin la cansan y libera al travieso pero es demasiado tarde superan en número a las leonas una horda de fieros cachorros las rodea al parecer encaramarse a mamá es un deporte universal hasta este bebé de Lemur lo prueba hay crías que se divierten hurgando la nariz de sus padres pero ya que estamos mejor robarles comida en sus narices se ha convertido en un tiro y afloja con acrobacias incluidas si quieres entretener a un primate dale árboles son como patios de recreo para esta pandilla tan juguetona este chimpancé ha aprendido a combinar la escalada con la espalda de su madre en lo alto su amigo se apaña solo rama a rama este pequeñín aprenderá a volar por el océano de árboles que es su hogar un paso en falso no impedirá al joven chimpancé pasarlo en grande balancearse por su barrio es demasiado divertido ahora cambiamos de rumbo y vamos a navegar junto a una de las criaturas más emblemáticas de Egipto el dromedario conocido como barco del desierto este camélido de una joroba recorre las regiones más secas de África zonas del norte de India e incluso Australia Central el único lugar donde todavía existen manadas en estado salvaje estos ungulados larguiruchos se adaptan fácilmente a temperaturas altas y climas extremos son tan resistentes que pueden sobrevivir habiendo perdido más del 40% de su peso corporal en agua los bebés son bastante grandes miden alrededor de 80 centímetros cuando se desarrolla por completo llega a medir 2 metros de altura las crías de esta granja disputan una batalla amistosa y juegan al pilla pilla este bebé se detiene a repostar la hembra del dromedario produce hasta 20 litros de leche al día y es más rica en grasa y proteínas que la de vaca las crías se destetan entre su primer cumpleaños y el segundo casi todos los camellos siguen una dieta a base de hierba y vegetación pero este pequeño gourmet curioso prueba nuevas experiencias quizá los jugos azules sean la nueva sensación que triunfe entre los camellidos luego nos pondremos al día con este y barita las tardes son perfectas para que los bebés se exploren estos jóvenes a ruíes lo pasan de miedo brincando por su escabroso hogar cómo no disfrutar de unos cabezazos entre amigos en otro lugar una piara de bebés de facóqueros juega a seguir a su madre si la observan de cerca poco a poco aprenderán a detectar el peligro y algunos trucos para cenar como dónde escarbar la mejor comida el hocico del facóquero es la herramienta perfecta para remover la tierra en busca de un bocado jugoso entre pasto y pasto las crías de elefante africano aprenden trucos cruciales de sus mayores como cubrirse de tierra con la trompa eso protege su piel de los rayos del sol los mantiene frescos e incluso los libra de insectos molestos pero ¿quién quiere ducharse con polvo habiendo un charco fresquito donde chapotear? esta tarde fiesta en la piscina hay alimento y agua en abundancia para todos los invitados grandes y pequeños en reuniones como esta las crías también adquieren habilidades esenciales como revolcarse en barro los bebés lo practican de muy buena gana es la forma perfecta de poner a los parásitos en retirada este bebé ya domina la técnica aprender da mucha sed y este elefantito se sirve un trago y luego a jugar al limbo ajustado pero todavía consigue pasar bajo su madre los bebés de elefante pegan un buen estirón y llegan a unos tres metros de alto en un oasis del desierto unos sansarinos tienen la tarde muy ocupada primero paseo y picoteo rápido por la orilla y luego clases de natación dos cachorros de león estudian el noble arte del acicalado su madre les ofrece amablemente su lomo para que practiquen se lo toman muy en serio no dejarán ni una mancha hablando de manchas habréis notado las que tienen los cachorros este camuflaje natural se irá desvaneciendo con la edad ahora subimos a las montañas pastosas de Etiopía una tropa de geladas se entretiene haciendo un poco de todo hay quien despioja y quien busca alimento estos primates melenudos forman comunidades de hasta 400 miembros este bebé que con la cola abraza a la de su madre es un maestro del viaje a cuestas su chef personal le enseña cómo cenar en condiciones las hierbas conforman un 90% de su dieta en ocasiones añaden algo de variedad con raíces flores e insectos parece que los gourmets de pelo largo emprenden la marcha en busca de ingredientes más sabrosos bon appetit abrimos de nuevo el álbum familiar la primera criatura habita en más de 25 países africanos es el alcéfalo tras ocho meses de gestación la hembra pare una sola cría a diferencia de otros antílopes la hembra de alcéfalo da a luz lejos de la manada y durante dos semanas oculta el recién nacido entre la vegetación la hembra vigila a su cría y la alimenta con regularidad para que se desarrolle cuanto antes una vez se siente con fuerzas el bebé se une al resto de la manada este pequeño lo tiene todo controlado que patas más ágiles con siete u ocho meses la cría se desteta pero permanece junto a su madre hasta más o menos los tres años de edad no brinca tanto como su prima la gacela saltarina pero su agilidad y resistencia no tienen nada que envidiarle estos mamíferos capaces de alcanzar los 70 kilómetros por hora saben moverse rápido si es necesario si los ves en acción entiendes por qué su nombre en africans es bestia dura ahora la llamativa salamandra norteafricana a diferencia de la mayoría de anfibios los bebés eclosionan y se desarrollan en el interior de la madre esta encuentra una masa de agua donde dará luz a más de 30 retoños los bebés de salamandra norteafricana suelen medir menos de 3 centímetros de largo lo que los hace muy vulnerables a los depredadores sus branquias externas les permiten respirar bajo el agua y permanecer ocultos aumentando su probabilidad de sobrevivir mientras se alimentan y desarrollan cuando los pequeñines llegan a los 4 o 6 centímetros de largo se produce la metamorfosis entonces adquieren su fabulosa coloración adulta no tiene esos colores para maravillar al público sino para advertir a otros animales de que la salamandra es venenosa mucho ojo con 5 meses sale del agua y empieza su vida en tierra la salamandra norteafricana prefiere vivir en la humedad del sotobosque y suele refugiarse bajo troncos rocas o madrigueras esta atractiva criatura tiene una esperanza de vida impresionante de 30 años o más en el continente africano siempre está ocurriendo algo mágico en las llanuras del este de áfrica acaba de tener lugar un momento especial nueva vida el nacimiento de un el neonato se tiene en pie casi enseguida la madre lava a su bebé mientras este se ubica como las huellas dactilares cada patrón rayado es único es vital que las patas empiecen a funcionar lo antes posible para que pueda seguir el paso al resto del grupo para una cebra joven adaptarse a la vida en manada es crucial para poder sobrevivir en su etapa de mayor vulnerabilidad cuantas más cebras hay en una manada mejor en una familia tan grande hay muchos pares de ojos atentos a cualquier señal de peligro el recién llegado tiene una larga vida por delante las cebras pueden recorrer la sabana hasta unos 25 años a esta hora muchas panzas de bebés empiezan a rugir tiene solución una merienda a la africana los babuinos siempre saben donde encontrar un tentempié y si no dan con nada siempre pueden lactar de mamá alguien ha preparado un buen festín frutal para estos paquidermos con mucha suerte para la cría una forma deliciosa de ejercitar la trompita cuantos sabores diferentes que probar y cuantas trompas con las que competir es un banquete de elefantes sentado o de pie esa es la cuestión para este monito hambriento cerca de ciudad del cabo un polluelo de pingüino merienda tumbado en un prado un bebé de rinoceronte negro sacia su apetito nada como un buen repostaje que proporcione a los bebés un subidón energético para el resto del día nos tomamos un momento para ver a algunas de las criaturas más raras que moran en África en Madagascar podemos ver de cerca a uno de los emblemas de la isla el lémur esto es un indri sus largos brazos pelaje oscuro y semblante expresivo lo hacen fácil de identificar esta especie en la más grande del lémur pasa casi todo el tiempo en los árboles rara vez toca el suelo solo tienen un bebé como este cada tres años esto combinado con una baja densidad de población y la pérdida de su hábitat la han convertido en una especie en peligro de extinción su primo el lémur rufo blanco y negro también es una especie amenazada sus colores parecidos a los de un panda llaman mucho la atención a diferencia de otras especies el lémur rufo se adapta bien a la vida en cautividad y por suerte esto los convierte en candidatos ideales para programas de cría lo que propicia las reintroducciones en la naturaleza en el continente estos pequeños mamíferos tan particulares también están bien vigilados musarañas elefante el origen del nombre es tan evidente como su morro estrafalario la vida va bastante rápido para la musaraña elefante los bebés se destetan con tan solo un mes de vida si bien las hembras pueden engendrar cuatro o cinco camadas al año la fragmentación de su hábitat complica la búsqueda de pareja se espera que las labores de conservación ayuden a estas criaturitas tan enérgicas a sobrevivir y salir adelante en África habitan miles de aves algunas destacan por su tamaño otras por su carisma un ejemplo es la pintada o gallineta con su plumaje colorido su ciclo vital empieza obviamente dentro de un huevo las hembras suelen anidar en grupo y huevos de distintas madres se suelen incubar juntos pasado un mes eclosionan las pintadas cuidan bien de sus huevos pero no tienen muy buena fama como madres suelen abandonar a los polluelos recién nacidos a su suerte por lo que sobrevivir es un reto pero estos bebés están en buenas manos se crían en una granja con la edad el plumaje de los polluelos va cambiando este es su aspecto con siete meses la pintada se desarrolla muy rápido y aprende a volar mucho antes que otras aves se posan en ramas con toda naturalidad como nos están demostrando que porte y equilibrio incluso acicalándose sobre una rama tan estrecha algunos comparten trocos de belleza cuando cumple un año la pintada ya ha alcanzado la madurez además de su belleza natural esta ave también tiene reputación de defensora de granjas además de comerse las pulgas y otros parásitos a veces se ve a la pintada limpiar su barrio de forma más impresionante echa a las serpientes en estado salvaje esta ave peleona vive hasta 20 años no se nos puede ir la tarde sin echar un vistazo a los dromedarios desde luego han parado un poco el carro tras un día intenso ahora toca relajarse y rumiar pero a este bebé no hay quien lo pare incordia a su primo como si fuera una mosca gigante los dientes son un matamoscas magnífico este pequeño prefiere echarse junto a su madre y esperar la puesta de sol familia unida y mucha hierba que mascar esto si que es vida en la planicia africana el sol ya se acerca al horizonte ahora que hace más fresco los leones que han pasado casi todo el día durmiendo se vuelven más activos estos cachorros intentan que su madre se levante tras un buen postezo este bebé ya casi está listo para arrancar este alcéfalo y su cría buscan un sitio seguro donde pasar la noche las febras pueden pasar el día entero activas pero a este peque el cuerpo le pide un descanso este parece un buen sitio primero pone las patas en posición y al suelo perfecto una manada de gacelas Thompson se prepara para acostarse pero aún da tiempo a un último traguito los rinocerontes blancos tienen una parcela junto al agua para contemplar el atardecer mientras los elefantes tienen reserva para cenar no pueden pararse a mirar tienen que comer suficiente o perderán energías los adultos devoran 300 kilos de alimento al día la matriarca encabeza la marcha su saber y memoria aseguran la alimentación de toda la familia el suelo sol se oculta por el oeste hora de despedirse de los animales y sus familias que una vez más disfrutan del fresco de la noche africana de la noche de la noche de la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.